Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con las novedades editoriales de enero del 2023. Enero no suele ser un mes especialmente bueno a la hora de las novedades, porque como están los libros recién comprados por el tema de las ventas navideñas, los regalos de navidad, etc. El presupuesto en libros en enero suele ser muy bajito, de ahí que cosas importantes sea quizás el mes más flojo del año, lo cual no quita que al final nos diga cinco que hay que tener muy en cuenta y que algunos también lo diré. Ya me lo diréis por el camino. Hay uno de los libros que sale en este mes que es el más esperado por mí para todo el año. Bueno, con eso creo que he dicho todo. Bueno, pues vamos allá, que son unos cuantos libros. Y empiezo por Editorial Planeta y La Dama y la Muerte, de Greta Alonso. Un libro que me apetece muchísimo leer, también hay que decirlo, porque esta es una autora que hace dos años publicó su primera novela, El cielo de tus días. Greta Alonso, que es un seudónimo. ¿La entrevisté? No veréis de ella más que las manos, pero la entrevisté. Ahí nos habla, entre otras cosas, lo digo porque aquí tenéis, ahí arriba dejo el enlace, ahí podéis ver el porqué de ese seudónimo, el porqué del Greta, el porqué de ese Alonso, que evidentemente no es un hombre verdadero. Quiere conservar su trabajo y compatibilizarlo con la literatura. Y aquí nos trae una novela que no tiene nada que ver en cuanto a si es continuación o no. Ya lo digo, es una novela independiente de la anterior, la del cielo de tus días. Y va de alguien, al que llaman Dama, no se sabe si es un hombre, si es una mujer, y que se dedica a pintar una pintura muy peculiar porque sus trazos parecen como cuchilladas. Pero nadie sabe nada más de ella, hasta que la policía tiene que investigar y ponerse a investigar por qué se relaciona su pintura con un asesinato. Los tres nombres de Luca, de Gisela Pou. Debo decir que esta es una de las excepciones porque el mes de enero, no sé si por la manera en que los he buscado, aunque no, porque muchos son las editoriales que yo busco habitualmente, pero ha salido novela negra, en su variedad de novela negra, thriller, policiaca, abundantísimo, es prácticamente todo lo que hay. Pero hay excepciones como esta, que es una novela histórica que nos lleva a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, a Himmler, que creó una sociedad que se dedicaba a preservar la raza aria, impidiendo el aborto de aquella serie de mujeres que tenían unas características como para que no quisieran que ellas abortaran. Y nos habla del año 1946, cuando una serie de refugiados polacos llegan a España, ya ha acabado la Segunda Guerra Mundial, pero es gente que ha perdido el nombre, que tiene distintas identidades, que ni son polacos, ni son alemanes, los han incluido, se han ido metiendo ese espíritu del nazismo, pero no saben realmente quiénes son. Eso va a esta novela. Mi esposa y yo compramos un rancho, de Matt y Harrison Kerry. Nos dicen que esta es la novela de terror que ha causado sensación en redes, me imagino que hablará de las redes de Estados Unidos, que una novela muy a lo Stephen King, por lo que nos cuentan de ella. Harrison es marín y junto con su mujer deciden dejar la geteada de la vida de la ciudad y se van al campo. Se van a una granja de la que piensan vivir. Todo aparentemente muy, muy idílico, a pesar de que les comentan de que hay sucesos extraños en aquella granja, en aquella zona en la que están, y ellos no creen nada hasta que empiezan a pasar cosas. Destino nos trae Nadie en esta tierra, de Víctor del Árbol. Esta es la novela que más ganas tengo yo de leer. Víctor del Árbol en sus novelas siempre tiene un toque de novela negra. Algunas propiamente lo son. Otras la premian como novela negra, algo que en el fondo eso es tangencial. Pero aquí sí, yo creo que estamos aquí con una novela claramente negra. Entre otras cosas porque está protagonizada por un policía. Un policía que, en fin, no pasa por los mejores momentos porque le han detectado un cáncer. Y además le han expedientado porque se le ha ido la mano sacudiendo a alguien que estaba acusado de abuso a menores. ¿Que no es suficiente? Pues sí, aún tiene más follones. Porque va a su pueblo, Galicia, y cuando lo deja, empiezan a haber muertes, muertes que le están atribuyendo a él. Investigará a ver qué es lo que está ocurriendo y eso le pondrá en peligro a él y a los seres a los que quiere. El precio del honor de Andrea Camilleri. Andrea Camilleri nos va a narrar su forma de novela, una experiencia o no, suya cuando tenía 20 años y se disponía a ir a hacer unos exámenes. Y en el trayecto les pararon y el conductor del camión que le llevaba le dijo, ¿qué necesitáis hoy? ¿Unos salmonetes? ¿Un no sé qué? ¿Un no sé cuánto? Y continuaron un viaje. O sea, no dejó de ser ese su primer contacto con la mafia. Y nos dice, El precio del honor es una obra sobre los sicilianos y sus poco ortodoxos métodos de intercambio entre jueces, ladrones, políticos, mafiosos, pecadores y sacerdotes. Y es que solo en Sicilia puedes negociar, incluso, con Dios. Platicanés nos trae el ladrón de rostros, Dibón Martín. Este es el tercer libro de la serie de Anne, protagonizada por Anne Cester, una chancha. Los dos anteriores me han encantado. Hace poquito, muy poquito, acabé con el segundo, que era la obra de las gaviotas. El primero es la danza de los tulipanes. Pues aquí continúan las historias de esta mujer que, como nos dice Anne Cestero y la unidad de homicidios de impacto, como acuerdo, homicidios de impacto, que les dan unos nombres a algunas unidades de estas de investigación, que emprenderán un viaje en las entrañas de la tierra donde se oculta lo más oscuro del alma humana. En una humilde ermita excavada en la roca, una mujer que estaba haciendo un rito de fertilidad, es brutalmente asesinada. Eso va a esta novela. Cuando éramos inmortales, de Gabriela Llanos. Esta es la historia de una mujer que parte para averiguar la verdad sobre su padre, desaparecido hace 23 años en Londres, cuando iba a dar su último concierto. Es una historia con la música de fondo en los años 90. Espasa nos trae Axel, de Luis García Rey. Axel es un agente de la policía judicial que no puede parar quieto. Si no, se pone muy nervioso y se aburre. Creo que en esta novela no va a poder aburrirse porque nos va a encontrar del complicado caso en el que se va a encontrar y que va a tener que resolver. Eso, para que no se aburra el chico. Playa Soledad, de Meliania Sebastián. Esta es una consejera delegada que cuando está en esos constantes viajes que hace al otro lado del Atlántico para reuniones y más reuniones, ¡ay! ¿Para qué estar al teletrabajo? Bueno, pues en la terminal se encuentra con alguien que se parece a su padre. Ella cree que es su padre. Cuando sale detrás de él ya no lo encuentra y decide, cuando llega a casa, parar de trabajar. porque esas visiones que ha tenido piensa que es fruto del excesivo ritmo de vida que lleva. El problema es que cuando se va a su tierra natal y ya lleva allí un tiempo, vuelve a aparecer su nombre igual que su padre. Y esto no es posible porque su padre murió hace diez años. ¿Qué está pasando? Porque las casualidades no existen. El enemigo de Julio César de Andrea Frediani. Esta es la segunda entrega de la serie Dictador que en breve este año mes pasa nos va a traer también la tercera que es El triunfo de Julio César. Bueno, aquí en la segunda ha dejado ya la Galia, ha triunfado y aquí será entre otras cosas ese famoso paso del Rubicón con su legión para atacar Roma. La suerte está echada. La famosa frase. Esta novela. Terral de Sergio Sarriá. De Sergio Sarriá. Es una historia que tiene como protagonista Lucía Gutiérrez que es una teniente de la Guardia Civil en Málaga. La historia de un camión cargado de inmigrantes en que todos mueren y eso hay que taparlo como sea. Así que de eso va a ir esto. De los inmigrantes, de su paso a la frontera, de su llegada a Málaga y de aquellos que los llevan, los traen, se benefician, se lucran y tienen que tenerlo todo en secreto. Salamandra nos trae La dama del lago de Laurac Lippmann. Esta dicen que es una de las mujeres más importantes de la novela negra estadounidense. Y nos va a hablar de la vida de una mujer a la que define como madre y esposa perfecta. Lo de esposa perfecta me pregunto si... ¿Para quién lo está diciendo? Si es perfecta para el marido o perfecta para ella. Porque llega un momento en que se harta, señal de que la perfección no era tal, señal de que su vida siendo perfecta para los demás no le valía y decide ser lo que ella siempre quiso ser y para lo que estudió, ser periodista. Y va a investigar un caso, este caso, que aparece en la novela. El ancho mundo de Pierre Lemaitre. Cuando leo de qué trata la verdad es que me ha llamado mucho la atención y además alguien me ha comentado que la ha leído en francés y que es una maravilla. Si la ha leído en francés y no es francés y le ha gustado, en español tiene que ser para el resto también muy buena. Beirut, París, Saigón, 1948. Una trepidante saga familiar de comerciantes de jabón en Beirut y nos dice que Lemaitre nos cuenta en esta novela tres historias de amor, dos procesiones, la historia de Buda y Confucio, las peripecias de un periodista ambicioso, una muerte trágica, la vida del gato Joseph, los maltratos de una esposa insoportable, la corrupción de los gobiernos, un descenso a los infiernos. Cuenta cosas, eh. Grijalvo nos trae Solas de Javier Díez Carmona, Después de Justicia que es la novela anterior, el autor nos va a traer esta historia ambientada en el País Vasco, en el País Vasco profundo, una historia de secretos, desapariciones y depravación. Tusquete nos trae Bobby March vivirá para siempre de Alan Parks, una historia que nos lleva a Glasgow en julio de 1973 en la que una niña de 13 años desaparece. El problema es que la gente que tiene que atender este caso además está liado con una muerte más que sospechosa de un famoso cantante al terminar un concierto. El caballero y la muerte de Leonardo Schiacha. El protagonista de esta novela se llama Vice. no por nada sino porque es el Vice Comisario y de ahí viene ese apodo. Una novela que nos dice que es una editorial que es una amarga y lúcida reflexión sobre la desconcertante verdad del mundo en el que vivimos. Un mundo del que el diablo está tan cansado que prefiere dejarlo todo en manos de los hombres. Que por lo visto para eso dice que son más sabía que hacer que él. Siruela nos trae el santuario del diablo de María Hermansson. Bienvenidos a Inbestal. Ustedes nuestros pacientes en realidad no están enfermos simplemente están cansados padecen estrés síndrome de fatiga crónica quizá una ligera depresión. Nosotros cuidaremos de ustedes lo mejor posible. Un hermano gemelo está en una de estas clínicas y le pide a su hermano que le sustituya un día porque quiere hacer una serie de cosas y claro allí no puede. El problema es que cuando el hermano se queda y el otro no regresa ve que las cosas allí no son tan bonitas ni tan edulcoradas como las pintaban. Alfaguara nos trae El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro. En esta novela la autora retoma la historia de Inés que ya nos contó en tuya era la protagonista de esta novela. Un relato de coraje y amistad que nos retrata cabalmente como sociedad. Una mujer que después de 15 años en prisión se encuentra a la salida que las cosas no son como cuando ella las dejó ahora está el tema del feminismo el matrimonio igualitario la ley del aborto bueno pues a todo tendrá que acostumbrarse en esta sociedad. la edad del vicio de Debti Capur Nueva Delhi invierno a las 3 de la madrugada un coche a toda velocidad se sube por la acera y mata toda una serie de gente. No no estoy hablando de Mr. Mercedes de Stephen King que arranca también con un Mercedes matando a gente pero aquí cuando paran el coche se encuentran con que dentro conduciendo estaba el criado de un millonario y no recuerda absolutamente nada de lo que ha pasado ni de que hace el allí. Roca nos trae Zona Muerta de M.W. Kraven es el cuarto caso de la serie Washington Poe una novela que ha ganado premios que ha sido nominada al mejor thriller del año también en el que le mandan investigar un asesinato que ha tenido lugar en un model Ediciones B nos trae el último vuelo de la abeja reina de Marta Platel una mansión de Escocia una herencia envenenada y un último deseo de la aristócrata reducirlo todo a cenizas pues sí una mujer en un acantilado escocés una casa una mujer que lleva años sin recibir visitas que muere y que le deja todo a una antigua criada lo que pasa es que esa herencia tiene tela porque le da la mansión pero la orden es que debe reducir las cenizas ¿para qué? para ocultar el pasado Club de lectura para corazones despistados de Mónica Gutiérrez si vuelve si alguna vez te has sentido perdida este es tu club de lectura un pintoresco pueblo del Pirineo pueblo al que se va a refugiar después de no sé qué desastre que ha cometido la protagonista de la novela dos corazones despistados que sólo quieren huir y un encuentro desafortunado que le salvará para siempre huye al pueblo al que su tía la quiere refugiar pero le pone condiciones desenterrar unas vasijas que hay en el jardín y reabrir el club de lectura una historia en la que nos hablará cómo por muy fuerte nos creamos no podremos avanzar si estamos solos necesitamos la compañía y el apoyo de los demás el prisionero de César de Massimiliano Colombo no va de Julio César aunque sí está relacionado con el tema porque nos va a hablar de la historia de amistad entre un centurión al que le encargan la custodia de Bercingetorix cultura de Asterix aquel era el galo que fue derrotado por Julio César en la guerra de las Galias y que luego fue ejecutado pero pasaron unos cuantos años hasta que esto tuvo lugar y esta es la historia de esta novela Suma de letras nos trae El lobo de Samuel Pjock cinco letras y una única boca ¿cómo se pronuncia esto? madre mía esta es la precuela con los protagonistas de Viajo Sola esa es una serie que empezaba por Viajo Sola que entre otras también tiene El búho y alguna más del búho me acuerdo por lo que me acuerdo así que esta nos va a poner en antecedentes y si no habéis leído la serie pues aquí os podéis enterar de qué va porque es la precuela Una vez fuimos famosos de Miguel Alcantud lo que pasa es que si para ser famosos tienes que hacer lo que hicieron estos niños es una historia basada en hechos reales aquellos dos niños de 10 años en Liverpool que mataron a un bebé de 2 años ¿os acordáis de aquella historia? pues de eso va esta novela Salamandra nos trae solo la oscuridad de Ian Rankin y William McBadney esta es una historia que nos va a hablar del joven acente Jack Lightlaw esta es toda una serie que escribió William encontraron un manuscrito con el primer caso de este agente que es el que ha retomado de esta novela Ian Rankin Reservoir Books nos trae Indira de Santiago Díaz Indira que no es otra que Indira Ramos Indira Ramos la protagonista de la que con esta novela ya es una trilogía que no quiere decirse que vaya a parar aquí esa mujer tan especial que protagonizó el buen padre y las otras niñas esta mujer con un toque brutal de que le va a obligar a lavarse permanentemente las manos a dejarlo todo como la patena de limpio con lejía desinfectado tremenda tremenda esta mujer bien es verdad ya nos contaba en la novela anterior porque se ganó esta fobia o sea que no es que ella naciera así tuvo un incidente persiguiendo a alguien y le quedó le quedó esa manía es verdad que se iba moderando que ya podía permitirse algún contacto es más la novela anterior acababa en boda no os desvelo con quien pero por si no la habéis leído pero acababa en boda total solo tenía dos candidatos seis barral nos trae la dama de Ragnar Jonasson una investigadora al límite de la jubilación en los 64 años sí muy cerquita ya una arriesgada proposición solo 15 días para resolver el caso más difícil de toda su carrera porque la quieren retirar antes de tiempo y ella dice que no y entonces le van a dar un último caso que elija el que ella quiere de los que están ahí sin resolver y de eso va esta novela con la que empieza una serie con 64 años no sé cómo dice que es una serie pero lo bueno es la primera parte de una serie novela negra protagonizada por la sagaz policía Hulda Hermansdotir bonito nombre Alianza Editorial nos trae Crisanta de Juan Ramón Viedma nos lleva a Sevilla y a octubre del año 1936 un historia de fantasmas un thriller impecable al tiempo con cuento de fantasmas durante la guerra civil que nace del encuentro entre las historias maquinales del cine de los años 30 el enigmático aire de las sociedades esotéricas británicas del 19 y la reconstrucción de la retaguardia sevillana y nos lleva al mundo del arte ADN Los templos del júbilo de Kate Atkinson que nos va a llevar a la Inglaterra de después de la gran guerra los excesos que se producían en algunos clubes del Soho ese es el tema de esta novela Duerme Vela nos trae Tierra Profana de Leiv Tid Ar no sé cómo se pronunciará se escribe Labie seguro que así no se dice y como lo he dicho yo tampoco una ucronía ya sabéis que hubiera pasado si eso es una ucronía llena de suspense universos alternativos y giros inesperados que reflexiona sobre la realidad del pueblo judío un escritor de ciencia ficción que regresa a su hogar en Ararat en África Maeva nos trae eres sangre de mi sangre de Ruth Lille Graven no hay nada más doloroso que la intracción de quien más amas una novela vertiginosa ambientada en Oslo y en los paisajes espectaculares más increíbles de Noruega la ministra de justicia de Noruega que cuando llega a su casa se encuentra con que sus hijos han desaparecido no sabe por qué si acaso tiene que ver con asuntos oscuros que tenía atrás en su pasado Harper Collins nos trae El fraude perfecto de Ellen Lacorte un thriller psicológico adictivo así lo definen en el que los destinos de dos mujeres con oscuros secretos se cruzan en un encuentro inesperado que sumerge sus vidas en el caos mientras tanto la vida de una niña pende de un hilo La noche de Dampalá de Jordi Solé en la radio del coche patrulla se oye un día 50 así que ya salen alguien apalmado Trotalibros nos trae persecución de Tony Sala salí con un hombre durante un año hasta que me enteré que había matado a su mujer él mismo me lo dijo así que de buenas a primeras se lo cuenta y ella decide separarse lo que pasa es que luego se lo piensa y dice oye ¿por qué la mató? ¿qué es lo que habrá pasado? va a buscarlo y no lo encuentra esa es la última novela publicada por Trotalibros y hay la selección que he hecho hay muchas más novelas y lo voy a resumir en muy poquitas que son las que os recomiendo La dama y la muerte de Greta Alonso la segunda novela confirmará que es tan buena como con la primera me encantó ¿eh? Nadie en esta tierra de Víctor del Árbol qué miedo me da leer una novela de Víctor del Árbol me decepcionará espero tanto 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 que nueva novela finales de enero El ladrón de rostros de Ivonne Martín las dos novelas anteriores con Anne Cestero como protagonista me encantaron espero que esta también Club de lectura para corazones despistados de Mónica Gutiérrez estás a puesta segura si te gusta el Fielgut no te falla Indira de Santiago Díaz de momento trilogía las dos anteriores son thrillers que han estado entre lo mejorcito del año en las dos ocasiones el de thrillers todavía no lo he hecho pero sé que estará el de las otras niñas que es la novela anterior de esta serie la segunda y hasta aquí hemos llegado muchas gracias a todos por estar ahí si no queréis perderos ninguno de mis vídeos no os olvidéis os suscribís le dais a la campanita para que os lleguen los avisos y nos vemos hasta pronto feliz año hoy es día 4 aún se pueden decir esas cosas feliz año a todos mi buhito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá si me ves si me ves al canal suscríbete si me ves si me ves el buh entre libros si